¿Qué es el torneo? Tenemos buenos jugadores, pero de fuera también vienen bastante buenos, o sea, te dan buenas enseñanzas y tanto puedes aprender de ellos como ellos pueden aprender de nosotros. Por ejemplo, a mí, que soy mujer, tengo a veces entre la suerte de que me foldé en varias manos porque piensan que uno es más segura para jugar. Que vengan a conocer aquí está muy bien, está agradable el ambiente y la verdad están muy buenos los premios. Me parece muy bueno, como lo maneja Adrián me parece muy bien, todo correcto. Pues me gusta que es muy deep, la ciega sí te da tiempo para jugar, no son de los torneos que son turbos, tienes todo un día para calificarte, la verdad es que en una mano puede cambiar todo, ¿no? Pues los torneos locales yo sí los siento más factibles, en cambio cuando vienen los foráneos en este tipo de torneos, pues sí, son agresivos, pues sí, si vienen es porque saben y son gente que no te va a hacer limpos, te va a trivetear y vas a tener que luchar contra esto, yo pienso. Ahí fue cuando dije si se puede y vamos a darle.